¡Viva la U! ¡Viva la U! Cientos de estudiantes venezolanos marcharon en Caracas este jueves para exigir la realización de elecciones generales adelantadas. En vez de libros, los estudiantes llevaban cajas rotuladas en las manos. Eran un símbolo de urnas electorales y con ellas llegaron a unos metros de la junta electoral, donde la policía les impidió continuar. Los universitarios en respuesta dejaron las urnas simbólicas a los pies de los uniformados. Exigiendo elecciones, ya exigiendo un cronograma electoral y exigiendo resultados. No queremos ver un acuerdo entre políticos, queremos ver soluciones para los ciudadanos y es por ello que estamos en las calles. Venezolanos queremos elecciones, esta lucha no es solo de los estudiantes o de los partidos o de unos líderes, esta lucha es de todos los venezolanos. Y Venezuela, hablo claro, Venezuela quiere elecciones ya. Maduro tiene que entender que su tiempo llegó de Maduro y de la minoría que lo rodea. La marcha se realizó un día antes de que ocurra un nuevo encuentro entre el gobierno y sus opositores, quienes concluyeron un primer intento de diálogo el 31 de octubre. La mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones de oposición, y el gobierno acordaron participar en conversaciones como parte de un intento auspiciado por el Vaticano para desactivar la crisis política en el país. La caminada de los estudiantes se realizó en contra de los deseos de la Alianza de Partidos de Oposición y la Asamblea Nacional, que acordó suspender las protestas callejeras de las últimas dos semanas para dar prioridad a las conversaciones que podrían aminorar la crisis. Rosalba Ruiz, Associated Press.